sobre todo agradecerles, ¿no? Agradecerles que estén pendientes de nosotros, agradecer todas las muestras de cariño, todas las muestras de ánimo que me han mandado tanto a mí como a todos mis compañeros. Bueno, son casos que hoy están a la orden del día, desgraciadamente, y bueno, que toda la gente, pues bueno, se haya acordado de nosotros en un momento, pues, complicado para nosotros, pues es de agradecer y desde aquí, pues bueno, queremos decirles que estamos bien dentro de la gravedad son síntomas leves, la mayoría, y la verdad que, bueno, con las muestras de apoyo que nos han mandado el diferente sector de la afición y diferente gente, pues se lleva un poquito mejor. Está claro que, bueno, es una situación un poquito diferente, un poquito complicada, lo que está claro es que, pues bueno, el equipo tiene ganas, el equipo tiene ganas de volver a juntarse, hoy por lo menos hemos tenido una reunión, nos hemos visto otra vez las caras, hemos hablado otra vez, y por lo bueno, pues bueno, el equipo, por lo que quiere, sigue trabajando, el equipo en sus casas, pues con los medios que son, pues intentamos no perder la forma, intentamos hacer los ejercicios que el cuerpo técnico manda, bueno, dentro de la humildad que tenemos dentro de nuestras casas, pues bueno, intentamos hacer lo máximo, lo máximo posible para que el cuerpo se acostumbre al trabajo, para que el cuerpo no se relaje tanto, para que, bueno, porque sabemos que en la competición en la que estamos no se permiten descuidos y fallos, y bueno, en esta situación tan difícil, tan complicada, tan diferente, pues que sea solo es lo que tú dices, un obstáculo, y que sea que todos, pues dentro de la gravedad del asunto, pues todos lo podamos llevar de la mejor forma posible, ¿no? El equipo estaba en una dinámica súper buena, una dinámica positiva, pero bueno, son cosas que pasan, son cosas que están a la orden del día, aún llevando todo el control del mundo que llevábamos, tanto en viajes, como en entrenamientos, como en partidos, pues bueno, o yo me contagie, o alguien se contagió y a partir de ahí, pues se montó la que se montó, y bueno, a partir de ahí, pues nada, solo queda eso, trabajar, esperar que pasen los días, seguir trabajando desde casa, seguir trabajando desde donde estemos, e intentar que la buena dinámica que se nos ha parado ahora, pues intentar retomarla cuando cuando competición nos nos deje, cuando el equipo se encuentre en la totalidad de de sus efectivos para 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 continuar entrenando, y a partir de ahí, pues seguir trabajando con la misma humildad que llevamos, con el mismo gen competitivo que llevamos, porque al final lo que va a hacer que la diferencia entre estar un poquito más arriba o estar un poquito más abajo es eso, ¿no? El querer, el saber que que el equipo quiere, el saber que el equipo va a necesitar de de ese esfuerzo para para estar ahí, ¿no?